¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabunda Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos moreno Tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito Y el mundo tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Que me da la vida, que me da calor CC por Antarctica Films Argentina